Y venimos en representación a traer la discusión, porque justamente estuvimos en la Comisión de Ley de Obstetricia, de violencia obstetricia, vinimos a traer el proyecto de Ley Joana, que incluye lo que es la muerte perinatal, ¿no? Y cómo es ese... o sea, lo que entendemos es que la violencia obstétrica es cuando hay vida y cuando ese feto pierde la vida, ¿no? Entonces venimos en defensa del proyecto de esta ley que tiene que sancionarse y tiene que ser para todas. Básicamente eso. Y en el taller estuvimos hablando de los diferentes ejes de violencia, ¿no? Y como que en el centro lo que quedó es que es violencia de género y como tal nos necesitamos y necesitamos capacitarnos e informarnos para visibilizar esa violencia, ¿no? Era genial cómo se ponía en evidencia que descubrís la violencia cuanto más en discusión eso se pone, ¿no? Te ves a vos como sujeto histórico y ves como vos fuiste atravesada por esa violencia, ¿no? Y quizás hechos aislados de violencia que quedaron separados, ¿no? Que no los pudiste poner en conciencia y al ponerlo en debate sos consciente de eso, ¿no? Es muy fuerte.